Estimados, bienvenidos a la asignatura de preparación y evaluación de proyectos de la carrera de ingeniería en minas de Inacar. Vamos a partir por una obviedad. La situación que estamos viviendo no nos permite trabajar de otra manera que no sea con clases a distancia, en la modalidad online. Bueno, dicho eso, voy a comentarle algunas cosas. Lo primero, ¿dónde estamos? Estoy en mi casa, en un taller, que es un lugar que tengo en mi casa, donde yo me vengo a practicar mi hobby, que es el dibujo, a veces escribir y hacer alguna artesanía, o a veces también lo he utilizado una buena cantidad de veces para revisar los trabajos que ustedes me envían. ¿Qué más puedo decir? Estoy grabando con un celular, así que posiblemente no es la mejor resolución, pero es lo que tengo a mano. Afortunadamente cuento con esta pizarra, que es bastante grande, espero que se pueda ver. Así que eso es lo que tengo que decir respecto al lugar donde estoy. Bien, por el otro lado, les voy a comentar cómo vamos a funcionar con la modalidad de clases online. Vamos a hablar primero de las clases, ya, es decir, la entrega de enseñanza. Esto lo vamos a hacer mediante clases grabadas, que se van a entregar semanalmente. En mi caso serían dos clases, que durarían entre 10 y 20, o sea, entre 10 y 15 minutos cada una, ya, y serían equivalente a cada clase que ustedes recibían durante la semana, ya. Ahora, ¿por qué de 10 o 20 minutos? O sea, de 10 a 15 minutos es porque en el fondo es como el tiempo más apropiado, según lo que entiendo yo, para poder hacer la clase. Después, el resto del tiempo lo vamos a compensar con la entrega de material que ustedes van a realizar, la realización de tareas, principalmente foros, ya. También vamos a tener algunos trabajos en grupo, pero eso lo vamos a ir desarrollando con el tiempo. Bien, respecto a las evaluaciones, ¿qué es lo que tenemos? Las evaluaciones, hasta ahora la institución nos ha dicho que lo dejemos ahí stand-by, ya. Ellos van a definir el número, se lo van a comunicar a ustedes, y lo único que les puedo decir es que al menos yo no soy muy amigo de hacer pruebas, así que posiblemente lo vamos a evitar, ya. Otra situación más. Yo les pediría que tengan un poco de paciencia respecto a estas primeras dos semanas. ¿Por qué? Porque yo creo que es como una suerte de marcha blanca que tenemos que hacer ustedes y yo, ya. Primero porque sé que no todos se van a poder conectar, van a estar un poco pillados, ¿dónde está el aviso? ¿Dónde se encuentra el video? ¿Ya? De partida, yo, afortunadamente, yo tenía un canal de YouTube y ahí voy a subir estos videos, ya. Pero cuando hablo de marcha blanca, no sé, imagínense, posiblemente algunos de ustedes van a ver este video tres, cuatro, hasta una semana después de que lo subí, ¿ya? Entonces a eso me refiero. Vamos tomando un poco de confianza en la forma de trabajar. Les pido que por favor se comprometan a que esto funcione, ¿ya? Ustedes ya, algunos de ustedes ya me conocen y saben que soy un poco relajado en algunos temas y espero también que eso funcione en esta oportunidad, ¿ya? Bien, dicho eso, esta primera clase yo me la voy a tomar como una suerte de clase piloto, ¿ya? Vamos a explicar en qué consiste la asignatura. Esta asignatura tiene tres unidades, ¿ya? La primera es factores de financiamiento de un proyecto. Factores de financiamiento de un proyecto. La segunda unidad es proceso contable. Y la tercera unidad es formulación, preparación y evaluación de proyectos minero-metalúrgicos. Preparación, perdón, formulación. Preparación Y evaluación De proyectos Minero-metalúrgicos. A ver, esto que estoy anotando acá se encuentra en el descriptor de la asignatura, así que les ruego que ingresen al portal y vean el descriptor de la asignatura para aclarar un poco más esto. Como les dije, esta es una primera clase de piloto y ojalá que tenga harta retroalimentación de ustedes. Bien, vamos a hablar un poco. Esta primera unidad de factores de financiamiento va a ser para hablar de dónde proviene el financiamiento para los proyectos. Me explico. Ahí. Ustedes saben que los proyectos se financian con capital propio. Sabemos que también pueden ser financiados con fondos que pueden ser fondos especiales, ¿ya? O pueden ser préstamos, ¿ya? Eso lo vamos a ir aclarando con el tiempo. También tenemos que, respecto a esa unidad de proceso contable, ahí básicamente lo que vamos a hablar es todo esto de lo que está relacionado con los flujos de caja, la forma en que se comporta el dinero, algo que los que vinieron la semana pasada a la asignatura, antes que pasara esto, algo lo conversamos, ¿sí? Sobre cómo evolucionaba el valor del dinero. ¿Ya? Ahora, por el otro lado, respecto a la formulación, preparación y evaluación de un proyecto minero metalúrgico, yo creo que esto va a ser la fortaleza de la asignatura. De hecho, tiene casi el 45% del tiempo asignado a la asignatura. Vamos a tratar de que en este caso sea un poco más porque personalmente pienso que es donde hay más valor, ¿ya? Bien. Al respecto, ¿qué es lo que podemos decir ahora? Ahora, intuitivamente vamos a hablar del concepto del proyecto, ¿ya? Recuerden, esta es la primera clase, así que vamos a ver cómo funciona. Así que, por lo menos el nivel de exigencia mi hoy día va a ser bastante discreto, ¿ya? ¿Qué queremos decir nosotros con un proyecto minero metalúrgico? A ver, tenemos una manera larga de entenderlo, que es algo que ya habíamos conversado en la clase anterior, que no importa si no vinieron, que tiene que ver con la historia larga, es decir, estamos hablando de un proceso que parte de exploraciones geológicas, quizás desde algún satélite o con un conocimiento previo, donde alguna organización, alguna empresa, toma interés y solicita hacer las exploraciones geológicas pertinentes. Una vez que esto ocurre, con esa información, ¿ya? Se puede hacer una pequeña evaluación para saber si hay algo interesante en el sector. Posiblemente eso es quizás lo primero que quiere saber, qué tipo de minerales o cuáles son las especies metálicas que se encuentran, cuál es la especie de valor. Pero también quizás quiere saber cuánto es el volumen que hay en el lugar, ¿ya? Luego vienen los otros procesos. Estos otros procesos tienen que ver con, no sé, hacer una evaluación para saber si, oye, esto traducido, esta cifra, esta ley, este fino de cobre, de oro, es atractivo o no es atractivo, ¿ya? Estamos hablando de ese tipo de situaciones en la primera etapa. Luego nosotros deberíamos pasar a otros procesos, ¿ya? Que tiene que ver con hacer un diseño de un proyecto. Eso es una cosa un poco más compleja, porque significa que sacamos mucha desinformación de la primera etapa. Pero no crean, no es que con esa sola información tú tomas decisiones. Tienes que seguir recopilando más información. Y muchas veces esa información significa volver a hacer más o mucho más intensivo estudios geológicos. Bueno, no solo eso, sino que también vienen los estudios geometalúrgicos, que es ya más bien como para tratar de definir la manera en que se puede procesar el mineral. Eso es por una parte. Eso sería como una historia larga. Una vez que tenemos esto, se diseña un proyecto. ¿Ya? Se diseña un proyecto. Y de ahí es donde empezamos a hablar, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? Posiblemente ya la empresa que estaba haciendo esto ya tenía un capital, pero no necesariamente toma la decisión. Podría ser que el estudio geológico indique que no hay nada de interés, que el primer diseño indique que no hay nada de interés. ¿Ya? Pero si fuera así, deberíamos pasar desde ese diseño a un proceso de carácter contable. Es decir, cuando empezamos allá a saber cómo funciona esto. A ver, hago una inversión de tal magnitud, a través del tiempo voy a estar recibiendo este nivel de ingreso, y tengo que hacer una suerte de balance para saber si el proyecto conviene o no. ¿Ya? Esa es la historia larga. Eso termina en la construcción de un complejo minero metalúrgico, ¿ya? En un tiempo en que... Y en la definición del tiempo de duración de aquel proyecto. Y eso pasa desde etapas de movimiento de tierra, la construcción del complejo minero, la construcción del complejo metalúrgico, la habilitación de los sistemas de apoyo, logístico, los de transporte, ¿sí? Estoy hablando rápido, pero es para hacerme una idea de que hablamos con la historia larga de un proyecto. Y luego, también por una cuestión de carácter legal en Chile, también tenemos que incluir el momento en que el proyecto cierra. Así que hay que revisar eso, ¿ah? Sobre nuestra legislación ambiental que requiere que se haga una definición, incluso cuando el proyecto termine. ¿Ya? Bien, esa es la historia larga. Luego, las historias cortas son... Vamos a hablar de pequeños proyectos, ¿sí? No, me refiero a tamaño. Me refiero a pequeños proyectos. ¿Qué pasa cuando una empresa minera necesita ampliar su capacidad? Esto significa desarrollar otro proyecto. Y nos estamos evitando algunas de las cosas que acabo de decir. De repente puede ser de que se modifique un proceso. ¿Ya? Por ejemplo, la forma de transportar. Puede que en algún momento se tome la decisión de cambiar el tipo de maquinaria, modernizarla. O en otras puede ser que se defina, o sea, redefina el proceso de transporte de minerales. No sé, cambian de decisión. O sea, cambia la orientación de la empresa y quizás deciden usar correo transportador. Estoy hablando un poco de memoria como para dar algunos ejemplos. ¿Ya? Pueden ser cosas grandes, pueden ser cosas menores. Pero en el fondo, a eso nos referimos con proyectos. ¿Ya? Por ejemplo, la historia larga, es decir, tomar algo y convertirlo en un negocio y echarlo a correr. Y por el otro lado, estamos hablando de algunas intervenciones sobre proyectos que ya se encuentran en marcha. Eso es lo que tengo para el día de hoy. ¿Ya? Algunas tareas. Yo les había dejado algún material. Pero por ahora, lo voy a plantear aquí. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes busquen esta semana? ¿Ya? Por favor, necesito, necesito que revisen la página de Cochirco. ¿Sí? Ya voy a explicar un poco en qué consiste. Cochirco es una institución, ¿ya? Que se dedica a llevar, como quien dice, la estadística, el recuento de la actividad minera de Chile. Y es súper importante que ustedes se puedan relacionar con eso. Entonces, la primera tarea que les estoy dando, vamos bienito, recuerden, vamos bienito, es investiguemos Cochirco y traten de familiarizarse con esa página. La segunda página que les voy a pedir que ustedes revisen, es la de Serna Geomin. Por favor, tómenselo esta primera vez, tómenselo deportivamente. ¿Ya? Necesito que hagan esto. Los vamos a ir ocupando en el tiempo. No tienen para qué apurarse tanto, pero, por favor, una vez que termine esta clase, entren en la página de Cochirco, entren en la página de Serna Geomin y traten de ir explorando qué es lo que tienen ahí. Más adelante vamos a descubrir por qué era necesario hacer esto. Bien, como primera clase, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ir probando. ¿Ya? Espero que esto funcione bien. Ah, antes que, antes de terminar, otra situación. Por favor, necesito, ¿ya? Que ustedes se empiecen a regularizar su situación con Google y con YouTube. ¿Ya? Esto va a funcionar mucho mejor. Si ustedes no tienen cuenta todavía en Gmail, háganlo. Saquen su cuenta para Google que le habilita para utilizar todo tipo de redes sociales, como por ejemplo la de YouTube y otras aplicaciones más. Lo van a necesitar, no solo conmigo. Ese sería el último encargo que les hago. Y lo dicho, pues. Entonces, nos estamos viendo en la siguiente clase. Recuerden, esta semana no nos va a ir bienito. ¿Ya? Así que, cuídense harto y háganme caso. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!